Ay, bueno, este que está aquí se va a dormir porque mañana tengo que madrugar, ¿eh? No quiero llegar tarde a clase, ¿ok? Dios me lo bendiga, mi muchachote. Sí, con algo, pues. Pobrecito la hija. En mal aura parecieron sus padres. No le han traído sino dolores de cabeza, ¿verdad? La verdad es que ustedes están bien locas, ¿eh? ¿Cómo se les ocurre enfrentarse solas a esos rufianes? No sé, por ingenuidad, locuras, no sé. Y además llevan una pistola. Papá, yo la llevé porque pensé que me podía ayudar. Yo estaba dispuesta a todo. Quería eliminar a este tipo de mi vida. Pues te puedo asegurar que tuvieron suerte. Menos mal que llegó la policía. Porque esos sinvergüenzas hubieran sido capaces de matarlas. Ay, la pobre Matilde. Por buena me acompañó y... ...y salió perdiendo a su hijo. Abigail. Mi amor. Ay, sí. Llorando por extraños. Eso es lo único que puedes hacer. Claro, porque tu familia no te importa. ¿Berta? ¿Berta? Déjeme tranquila, ¿quieres? Claro, mi amor. Es que ni siquiera te importa que tu marido... ...no venga a dormir a esta casa. ¿Qué? ¿Qué? Abigail. Llamó María Legonia y... ...y dijo que Carlos Alfredo se iba a quedar en su casa esta noche. Parece que está mal. ¿Qué le pasa? Está borracho, Abigail. Amiga, ahí. Sí, mi amor. Me llamo de aquí. ¿Qué? ¿Dónde está el licuado, mamá? No, ya. ¿Dónde está? ¿Te ha dicho café? Sí, ya te lo voy a servir. Siéntate, ¿sí? No, mamá. Dame acá, pero yo voy a ayudar. Estoy apurado. Pero bueno, ¿cuál es el apuro? Ya va, siéntate. Bueno, mamá. Mi vida, pero la leche. ¿Cómo te lo vas a tomar así? No, 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 no. Dame la leche mismo. Ay, Dios mío. Ya. Chao. Comisión. Mi amor, y la arepa. Yo te la muerdo. No, 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 no. Sí, nos vemos en la tarde. Chao. Ah, buenas, padre. Hola, hola. ¿Qué tal? Hasta adelante. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, perdón, padre. Por poco a este muchacho se lo llevó por delante. ¿Quiere un cafecito? No, 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 gracias. Ya tomé, Carlota. Mira, yo quería preguntarte algo que hace día me viene dando vueltas en la cabeza. ¿Qué será? Eso que me dijiste de que Cheito está enamorado de Abigail. ¿Es cierto? Bueno, ¿y por qué usted me hace esa pregunta? No sé. De pronto se me ocurrió pensar que era una historia tuya para separar a Cheito de su madre. Ay, padre, pero ¿cómo se le ocurre eso? Mire, yo le dije la verdad. Bueno, pues Cheito parece pensar todo lo contrario. Él me dijo que quería entrar a ese colegio porque había una muchacha que le gustaba algo así. Mire, tonterías, inventos de él. Usted sabe que él no hallaba cómo hacer para entrar en ese colegio, pero yo lo que le estoy diciendo es verdad. Pues más vale que sea así, porque esa pobre mujer está sufriendo mucho. Y sería muy injusto si no fuera verdad, ¿sabes? Bueno, pues quedas con Dios, mujer. Ah, y mucho cuidadito, Carlota. Hasta luego, padre. Adiós. Buenos días, Abby. ¿Cómo amaneciste? Buenos días, pastora. Más o menos. ¿Ya todos se fueron de la casa? Sí. Abigail, ¿tú quieres que te traiga un cafecito, mi amor, o te preparo el desayuno? No, no. Ahora me traes algo. Abby, tú estás molesta por lo de anoche, ¿verdad? Un poco, pero ya no, no me impresiono ni me molesto tan fácilmente. ¿Sabes una cosa? Llegó de madrugada, casi amaneciendo. Se levantó temprano, se dio un baño, tomó una taza de café y se fue. Bueno, ya, ya, pastora, no me cuentes más. Abby, ¿por qué te haces la dura? Si yo sé que eso te molesta, que te duele. Bueno, cada día me molesta menos. En serio, pastora. Son demasiadas las ofensas. Me ha dicho demasiadas cosas terribles. A veces siento que... que lo odio. Ah, no. Eso no te lo creo. Porque no lo has visto todo. Anda, pastora. Bócame un cafecito, yo voy a llamar a la clínica. ¿Aló? Por favor, ¿podría comunicarme con la habitación de la señora Matilde de Avellaneda? Gracias. Llegó casi al amanecer. Ni siquiera durmió en la casa. ¿Aló? Freddy. Hola, soy yo, Abigail. ¿Cómo pasó la noche, Matilde? Bastante bien. Muy adolorida, claro, pero fuera de peligro. Menos mal. ¿Y ya reaccionó? Sí, temprano en la mañana. Ahora está dormida. De verdad, Abigail, está fuera de peligro. Gracias a Dios. Sí, sí. Yo voy ahora más tarde. Adiós. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ojalá que Abigail acepte pronto venir a trabajar porque esto es insostenible, un desorden insostenible. ¿Dónde está la chequera? La chequera, la chequera. La chequera. ¿Estás hablando solo? No, bueno, sí, 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 sí. Es que esto no puede ser. Yo no estoy acostumbrado a trabajar solo. Y no encuentro la chequera ahora. ¿Dónde la habré puesto? Ah, gracias. Es que me hubiera pasado toda la mañana buscándola. Mira, ¿y cuándo empieza tu querida secretaria a trabajar? No sé, no nos hemos puesto de acuerdo todavía. Estás dormido, dos santos. Todo a su tiempo. Definitivamente a mí me llega el tiempo más rápido que a ti. Es que eres más sortaria que yo. Anoche durmió en mi casa. ¿Y eso? Se emborrachó. El pobre estaba quedado de lástima. Pero me sirvió. ¿Qué le hiciste? A él nada. Llamé a su esposa y le dije que dormiría en mi casa. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo reaccionó? No sé. No estaba. Le dejé el mensaje. Pero me imagino que todavía a estas horas debe estar retorciéndose de los celos. Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué me siento tan débil? ¿Qué es lo que me está pasando, Dios mío? ¿Qué tengo? Hola. Te estaba buscando en el patio. ¿Por qué no salgas al recreo? Prefiero quedarme aquí. ¿Y eso por qué? No sé. ¿Te estás escondiendo de mí? No. ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué no me miras a los ojos? Gracias. ¿Por qué no me miras a los ojos?